Hola, hoy quiero en este video mostrarte cómo se resuelve una ecuación diferencial utilizando el método de la transformada de Laplace. Lo primero que quiero señalar es que el método de transformada de Laplace es particularmente útil cuando tenemos problemas de valores iniciales, es decir, una ecuación diferencial y las condiciones iniciales correspondientes. Cuando vamos a aplicar transformada de Laplace para resolver una ecuación diferencial, hay particularmente cuatro pasos que debemos seguir y te voy a explicar cada uno de ellos aquí. El primer paso que siempre debemos seguir al resolver una ecuación diferencial por este método es sustituir cada término de la ecuación diferencial por su transformada de Laplace correspondiente. Y lo vamos a ir haciendo en este ejemplo que tenemos aquí. Se nos da la ecuación diferencial de primer orden, derivada de y respecto de t menos y igual a 2, con la condición inicial de que y es igual a 0 cuando t es igual a 0. Lo primero que debemos hacer, de acuerdo a como lo he señalado aquí, es sustituir cada término de la ecuación diferencial por su transformada de Laplace. Aquí es importante señalar que para hacer eso debemos contar a la mano con una tabla de transformadas de Laplace de las funciones típicas más utilizadas, así como la transformada de Laplace de las derivadas. En mi canal yo he tratado el tema de la transformada de Laplace de manera extensa. Hay una serie de videos sobre este tema. De hecho hay una lista de reproducción sobre transformada de Laplace. Y ahí vienen algunos videos donde calculo la transformada de Laplace de algunas funciones. De hecho hay un video donde genero una tabla de transformadas de Laplace. Y hay otro video donde muestro cómo se escribe la transformada de Laplace de una derivada. Te voy a dejar el link a alguno de esos videos que te van a ser de utilidad. Bien, vamos entonces a aplicar ese primer paso ahí. Tenemos primero que escribir la transformada de Laplace de cada término. Entonces, tenemos la primera derivada. ¿Cómo escribimos la transformada de Laplace de la primera derivada? La vamos a escribir como S, Y de S, menos Y de 0, de esa forma. Luego tenemos menos la función Y. Entonces simplemente menos Y de S. Vamos a representar la transformada de Laplace de Y por Y de S. Y eso igual a 2. 2 es una constante, pero la transformada de Laplace de esa constante 2 se escribe como 2 sobre S. Reitero, te dejo el link de los videos donde se explica por qué las transformadas de Laplace se escriben de esa forma para cada uno de esos términos. Ahora bien, ya que hemos escrito la transformada de Laplace de cada uno de los términos, el siguiente paso es despejar Y de S. Pero antes aquí fíjate que al escribir la transformada de Laplace de la derivada aparece Y de 0 y la condición inicial que nos dan nos dice que Y de 0 es igual a 0. O sea que entonces este término se elimina para que nos quede S, Y de S, menos Y de S, igual a 2 sobre S. Y ahora debemos despejar Y de S. Entonces nos queda, despejando aquí, que Y de S, si te fijas, aquí va a ser factor común de S, menos 1, y eso es igual a 2 sobre S. Por tanto, despejando Y de S, que es el segundo paso que debemos dar, nos queda que es 2 sobre S entre S, menos 1. De esa manera. Ya tenemos el segundo paso que debemos dar. Tercer paso, aplicar fracciones parciales para separar esta expresión de Y de S en una suma de fracciones. Fíjate que aquí me queda 2 sobre S por S, menos 1 en el denominador. Eso entiendo que viene de la suma de dos fracciones, una que tiene denominador S y otra que tiene denominador S-1. Debemos separar esa expresión en esas dos fracciones. ¿Cómo aplicamos fracciones parciales? Bueno, en mi canal hay otra lista de reproducción donde discuto los diferentes casos de fracciones parciales. Te invito a que lo veas ahí. Entonces, tomamos esta expresión, 2 sobre S por S, menos 1, y vamos a decir que eso viene dado de una suma de dos fracciones, una de numerador A desconocido entre S, más otra de numerador B entre S, menos 1. Nuestra tarea es hallar A y B. Cuando hacemos esta suma, lo que tenemos es denominador S por S, menos 1, dividido entre S, da S, menos 1, por A. Esto es A, S, menos A, más, cuando divida este denominador entre S, menos 1, da B, da S, por B, entonces B, S. Entonces, si estas dos expresiones que están aquí son iguales y tienen el mismo denominador, es porque los numeradores deben ser iguales. Por tanto, me queda que A más B, factor de S, voy a factorizar la S en estos dos términos, menos A es igual a 2. Si yo tengo dos polinomios igualados, eso quiere decir entonces que los coeficientes de potencias iguales deben ser iguales. Por tanto, aquí, menos A debe ser igual a 2. O sea, de aquí resulta entonces que A es igual a menos 2. Y de aquí me queda que A más B, que es el coeficiente de S, es 0, porque no hay S de aquel lado. O sea, que A más B es igual a 0, eso quiere decir que A es igual a menos B. Pero como A es menos 2, por tanto, entonces de aquí B es igual a 2. Eso es a lo que llegamos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que esta expresión que tenemos aquí para Y de S, que la expresábamos como 2 entre S por S menos 1, se puede expresar como A, que es menos 2, entre S, más B, que es 2, entre S menos 1. Y ya hemos aplicado el tercer paso. Hemos separado la expresión de Y de S en una suma de fracciones. Y finalmente aplicamos transformada inversa de Laplace. Cuando apliquemos la transformada inversa de Laplace, lo que tenemos es que como Y de S es la transformada de Y, entonces la inversa Y será la transformada inversa de Y de S. O sea, que aplicando transformada inversa, entonces me queda Y de T, que es la transformada inversa de Y de S, es igual, y la transformada inversa de menos 2 sobre S es menos 2. Así nada más, menos 2. Y aquí tenemos más 2 sobre S menos 1. Ese 2 lo podemos sacar para que me quede 2 entre 1 sobre S menos 1. Pero nosotros sabemos que la transformada de E a la AT, de E a la AT, se escribe como 1 entre S menos 1. Por tanto, si yo tengo 1 entre S menos 1, eso quiere decir que A vale 1. Por tanto, esto es E a la AT, y ese E a la AT va multiplicado por 2. Tomando en cuenta esto que está ahí, nos queda entonces que podemos escribir la solución final Y de T igual, aquí tengo 2 por E a la AT menos 2. Y esa es la respuesta de ese problema. Esa es la solución de ese problema de valores iniciales. Bien, te he explicado aquí entonces cómo se resuelve una ecuación diferencial, particularmente un problema de valores iniciales utilizando transformada de la plaza. Reitero, primer paso, sustituir cada término por su transformada de la plaza correspondiente. Segundo paso, despejar Y de S. Tercer paso, aplicar fracciones parciales para separar la expresión que tengamos aquí en una suma de fracciones. Y finalmente, aplicar transformada inversa de la plaza a cada uno de los términos que salen aquí en la separación de Y de S para obtener la solución final del problema. Aquí tienes la solución de un problema de valores iniciales con una ecuación diferencial de primer orden. Voy ahora a resolver una ecuación diferencial de segundo orden para que veas aplicado el procedimiento en un problema un poquito más complejo. Bien, voy a borrar aquí y resolvemos ahora ese segundo problema. Bien, voy ahora a completar el video. Voy a resolver ahora un problema un poquito más complejo. Una ecuación de segundo orden, la segunda derivada de Y respecto de T más 2Y derivada de Y respecto de T menos 3Y igual a 0 con la condición de que Y de 0 es igual a 0 y Y' de 0 es igual a menos 8. Bien, vamos a resolver ese problema. Entonces, primer paso, sustituir cada término de la ecuación diferencial por su transformada de la plaza correspondiente. Bien, aquí tenemos una segunda derivada. ¿Cómo escribimos entonces la transformada de la plaza? La vamos a escribir como S cuadrado Y de S menos S Y de 0 menos Y' de 0. Así se escribe la transformada de la plaza de una segunda derivada. Más 2 por la transformada de la plaza de la primera derivada, que es S Y de S menos Y de 0, de esa manera, menos, menos 3 por Y, le escribimos 3 por Y de S, de esa forma, y eso igual a 0. Bueno, esa es la sustitución de cada término por su transformada de la plaza correspondiente. El segundo paso ahora es despejar Y de S. Pero fíjate que nosotros sabemos que Y de 0 es igual a 0, por tanto, este término que está aquí se va a eliminar, ese término da 0, y Y prima, bueno, aquí también, Y de 0 es igual a 0, y sabemos que Y prima de 0 es igual a menos 8. O sea, este término da menos 8, que con este menos va a dar más. Bien, vamos a describir todo. ¿Qué nos queda? Nos queda S cuadrado Y de S, que es este término que está aquí. Aquí tengo menos, menos 8, me queda más 8, aquí queda más 2S Y de S, este otro se ha eliminado. Aquí tengo menos 3Y de S, y eso igual a 0. Bien, ahí vamos entonces a despejar Y de S, por tanto, vamos a factorizar. Y de S es factor común de S cuadrado, que es este término, aquí tengo este, más 2S menos 3, y eso igual a menos 8. Y por tanto, me queda que Y de S lo podemos escribir como menos 8 entre S cuadrado más 2S menos 3. Que es el segundo paso que debemos dar. El tercer paso ahora es aplicar fracciones parciales para separar esto en una suma de fracciones. Bien, lo primero que podemos ver es que esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Esto es menos 8, y aquí podemos ese binomio, ese trinomio, factorizarlo en dos binomios. Entonces vamos a tener S más, S menos, dos números que multiplicado en menos 3 sumado de más 2, son más 3 y menos 1. Entonces tenemos eso, y ahora vamos a aplicar fracciones parciales. Entonces decimos que menos 8 entre S más 3 por S menos 1, lo podemos escribir como A dividido entre S más 3 más B entre S menos 1. Y nuestra tarea es encontrar quién es A y quién es B. Entonces, si sumamos aquí, aquí vamos a tener S más 3 por S menos 1 como denominador. Cuando divido esto entre S más 3, queda S menos 1 que por A, eso me da A S menos A. Y aquí da S más 3 por B, entonces eso va a quedar más B S más 3B, de esa manera. Ahora, esta fracción es igual a esta, por tanto el numerador debe ser igual a menos 8. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Que A S, bueno, vamos a factorizar la S de una vez. Entonces, tengo A más B, factor de S, A más B, factor de S, menos A más 3B, eso debe ser igual a menos 8. Bien, entonces, A más B es el coeficiente de S, pero no hay S de este lado, por tanto eso es 0. O sea, quiere decir que A más B es igual a 0, lo cual quiere decir que A es igual a menos B. Y de este lado, lo que tenemos es que menos A más 3B es igual a menos 8. Pero yo sé que A es igual a menos B, o lo que es lo mismo menos A es igual a B. Pero menos A es igual a B, entonces tengo B más 3B, eso da 4B igual a menos 8. Entonces, vamos a ponerlo aquí, 4B igual a menos 8, por tanto quiere decir que B es igual a menos 2. Y si B es igual a menos 2, como A es igual a menos B, entonces quiere decir que A es igual a 2. Así me queda. Bien, ya tenemos entonces los numeradores. Por tanto, mi expresión de Y de S me va a quedar de la forma Y de S igual a A sobre S más 3, o sea, 2 sobre S más 3, más B, y B vale menos 2, bueno, vamos a poner el menos aquí de una vez, menos 2 entre S menos 1. De esa manera me va a quedar. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, recordar que si nosotros tenemos E a la AT, la transformada de la plaza de E a la AT es igual a 1 entre S menos A. Y si yo tengo E a la menos AT, la transformada de esto es 1 entre S más A. Estas expresiones tienen formas muy parecidas a esa que están ahí. Entonces, lo que vemos aquí es que yo puedo sacar este 2, bueno, aquí, vamos a escribirlo aquí en esta parte, me queda Y de S igual, saco el 2, y me queda 1 entre S más 3. Es una expresión de esta forma que tenemos aquí, ¿no? Bueno, lo vamos a escribir para que lo vea. 1 entre S más 3, menos 2, y aquí me queda 1 entre S menos 1, que me da una expresión como esta de aquí arriba. Por lo tanto, bueno, lo pongo aquí, te dejo esta parte aquí para que la veas. Bien, entonces, ya que tenemos esa expresión, lo único que nos resta es aplicar transformada inversa de la plaza ya para escribir la solución final. Recuerda que la transformada inversa de Y de S es Y de T. Entonces, aquí podemos finalmente escribir la solución Y de T igual, y aquí tenemos 2, y nos queda 1 sobre S más 3. La transformada inversa de eso lo puedes ver aquí, es una expresión de esta forma, con A igual a 3, entonces me da E a la menos 3T, E a la menos 3T, menos 2, y aquí tenemos 1 entre S menos 1, es una expresión de esta forma, con A igual a 1. ¿No? Entonces me queda E a la T. Entonces, por E a la T. Y esa es la solución final de nuestro problema. Bien, te he mostrado entonces la solución de dos ecuaciones diferenciales, dos problemas de valores iniciales, uno con una ecuación de primer orden y otro con una ecuación de segundo orden. Un tema que es importante en los cursos de ecuaciones diferenciales, porque la transformada en la clase es uno de los métodos que se enseña para la resolución de ecuaciones diferenciales. Espero pues que el video te sea de utilidad, que te haya gustado la forma como te lo he explicado. Si es así, pues no me queda más que pedirte que le des like y sobre todo reiterarte la invitación a que me sigas, a que te suscribas a mi canal Modesto Fismat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!